Miren guapuras Vean cómo está la milpa de grande Está preciosa, miren O sea, vean Uy, tú tuviste que buscar la que estaba más fea No, es que está así porque le ha caído Plaga Voy a decir virus Es una plaga, miren De hecho, mi abuelo ha andado echando una cosa Ve, yo fui, no sé, echan brosa Sí, o sea Qué barbaridad Yo he sido Miren, creo que viene un porrazo de agua Sí, pero No, miren Rocío, ahí viene la lluvia Mira, ahí viene Las milpas ahorita Este año creo que Como que han sido peor que el año pasado Solo son plagas Y miren, yo no sé cuál es Porque ese día le cayó una Hoy hace poco creo que le cayó otra Es porque la he dejado así, miren Miren Como que es papel higiénico No, papel bonde Rosy, ¿sabes qué? Dios Bendito Dios, agua es Sí, vamos a ir, anda, vamos a ir Vámonos Porque hay una Ok, porque no pasa Dale, dale, dale Anda No, pero igual no podemos mojar Baja de pepino ¿Cierto? Dale, pues Bueno Y es que yo siento que hice un mal trabajo Regando Regando a caffiarte Mira, aquí a este lado mi abuelo no ha sembrado Que es la otra Y yo ni siquiera Regué bien Ya, porque yo veo un montón de parches aquí Miren, mi abuelo antes sembraba todo esto Así se ve Sí se secó Pero este Por cuestiones de que hoy el viejito Pasa más enfermo y así Sembró menos Entonces este Ustedes saben que son de esos señores que O sea Tienen que estar trabajando Si no se deprimen Les agarra de todo Así que por eso hice un milpa de mi abuelo Pero Rodeamos la milpa Está chula Sí, porque Yo creo que si nos vamos a mojar Pues da igual, ¿no? Miren, aprovechando que tenemos tiempo Andamos aquí grabando Porque de repente Yo dejo de subir videos Yo creo que no regué aquí Bueno, nada de importar Porque Hay muchas cosas que hacer Y entonces Acuérdense que Pues acá solo andamos nosotros Y cuando es uno solo Trata de luchar uno solo Pero cuesta más Entonces Cuando tengo tiempo Yo hago todo lo posible De grabar Si quiero O sea Yo sé cuál es Porque se ve aquí Yo lo dejé Más adelante están otros Dos Qué barbaridad Miren, más luego Si se puede vamos a ir al bosque Al bosque en Santa ¿Con esa escurana? Uy Están cayendo relámpago Pero pará No podemos andar acá Cuando hayan tormentas así O sea Luego Vamos luego allá Y luego nos vamos Para Ay no ¿Sabes que nosotros Al revés andamos? Habíamos ido para allá Porque aquí se ve la tormenta Aquí no la vemos Vamos pues Vamos O sea Vamos allá Y cruzamos para el palo De mango Pero es que estaba claro Bueno no estaba tan claro Pero Pero si estaba un poco más claro ¿Me entiendes? ¿Se dañan unas nubas allá? Pero vos tenías que la lluvia No venía para acá Yo no sabía Porque como yo de lejos Yo supuse Porque como todas las nubes Agarran para acá Miren las nubes están como O sea Imaginen eso Que mi abuelo las cuida No quiero imaginarme Las personas que No cuidan mucho las nubes ¿Y si nos vamos corriendo? ¿Para dónde? Para abajo Yo quiero mojar tampoco Es que tengo que recoger mango Sí Pero es que no podemos andar acá Mientras lluvia es de esa manera Porque es que Mira ¿Y si no vamos corriendo? ¿Ah? ¿Quiere hacer los sopes? No dale Dale vamos Vamos A mí es que a mí me da miedo Te lo juro No, pero sí se secó Y si no se ha secado Se va a secar Así que Ahí viene la lluvia Rocío Mira cómo seque Sí se secó Ah pues sí Vean Hasta allá arriba llegué Y ya está Funcionó Uy Dios mío ¿Qué? Vámonos, vámonos Ay no, ¿qué? ¿Pero qué? Dios Como la naturaleza Dios ¿Por qué no había? Qué impresionante esto Para Vámonos para el... Solo unos videos Veo yo esto Pero ¿qué pasa tan bien? No, pero es que no pudimos andar abajo de la tormenta Vámonos Venite Y es que a vos no te da miedo En serio No, pero ya me creo No, vente, vámonos Entonces no vas por acá No, vas a recoger los dos manos Pero que no hay tiempo, hija Venimos luego de la tormenta Ok Para Para, que yo no quiero estar... A mí me da miedo Vámonos Pero vámonos Mira qué linda es mía La nove Déjame Déjame No, hija Vámonos O sea, que yo soy demasiado miedoso Pero es que cuando hay tormentas así No me gusta estar hacia afuera por los rayos Pero no vienen rayos Dios mío Bueno Que conste Que yo ya te dije, va Sí, vámonos pues No, vámonos Vámonos Y además que no creo que la gente Nos va a decir que nosotros Somos muy arriesgados Y todo eso No, literal Literal Si nos atrapó No, Dios Pero qué fue Que fue todo tan rápido Que yo me di cuenta Me di en qué momento Ya habían nubes Dios Dios ¿Qué se hicieron los chuchos? No, aquí está Luna 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 Ya fue Tengo que comer la milpa ¿Ah? La milpa ¿Qué pasa con la milpa? No, que silencio Nada más cuidado Que no tengan que caer mangos en la cabeza Uh, se oscurece Bichos No nos vayan a juzgar Ni nos vayan a criticar Se los suplico Nosotros no teníamos intenciones De salir en momentos de lluvia Es que se puso bien Se puso oscuro De la nada Pero sabes que Yo creo que solo va a ser una Sí Una nube Y ya Bueno, eso es lo que espero yo Dios Va este palo Si nos va a proteger un poco Primero Dios No vayan a andar cayendo rayos Así que Ay, ya Llama a los rayos Ah, perdón No sabía que se les podía hablar Porque no Mira como caen los mangos A la hora de la lluvia Sí, eso estoy viendo Qué barbaridad de mangos Un saco Me lo trají Este me lo voy a atar No, no Luego, luego Para aquí a lavarlo Y solo esa bolsita trajiste Sí, pues sí Quiero ver cómo va la lluvia Es que fíjense que de hecho Me sorprende mucho que O sea, en qué momento Las nubes llegaron allá Si yo Yo de hecho Vean Por favor Cada vez que vean los videos Comenten Miren Dios mío Comenten Si Si la lluvia Si se distingue Porque yo estoy en la cámara Esta cosa Yo no veo las gotas Pues sí Por cualquier cosa Para, para Voy a ir a ver aquí A ver si ¿Dónde? ¡Lunita! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Uh! ¿Por qué venías entonces de acá? Venísese de acá conmigo Hay que disfrutar esta hora, maestro Es una belleza Venísese de acá conmigo Venite, mami Se venía Guau, parece que se ve lindo Creo que no se moja uno bien chido No, pero es que está bueno Yo no quiero mojar tampoco Bueno, realmente nosotros siempre le hemos pedido lluvia a Dios, así que ahí está Sí, por las cosechas Lo que más quiero en este momento es con elotes Me hicieron un elote, ¿yo? Yo me quiero mojar Es un narco para la lluvia Bien helada ¿Saben qué? No voy a hablar Ahí disfruten el video, ustedes No, es que sí, está frío No me traje el alaxi ¿Por qué? Sí, sí, sí Me dejó Me atrapó la lluvia Entra para acá Para allá, ven, ven Para acá No, hija, ahí llueve más, ahí llueve más, te lo juro Tranquilo 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 Tranquilo, nos vemos, ¿no? Ahí, dice, dice Aquí nos va a tocar correr No, no hay que correr Bueno, sí, cuando ya le voy a estar calmando Siempre me moja húmedo Si nos voy a agarrar un poquito más la tarde ya nos venimos ¿Ven acá? No, sí, sí Pero mejor estar acá, porque aquí, 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 aquí Aquí, aquí, párete aquí Ahí está, sí Pero lo que yo no sé es si la lluvia y la tormenta ya se quitó del otro lado No sé No sé Pero lo bueno que no está, no está, este, como aquel día Venga, vos, aquí está, agarré, vos Sí Venga, acá, venga, sí Venga, sí Venga, sí Venga, sí No sé Como querrás Sí Un poquito va a llover vos la gran bulla No, pero para que no podemos andar así, 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 nomás Vamos a los tamarindos Sí Sí O sea, fíjate que las nubes ya no se ven enteras y se ven mucha agua, pero como aquí va a estar toda la tarde, ¿eh? ¿Qué ha dicho? No, no creo No creo, porque la tormenta venía acá, ah, pues sí, sí, va a estar lloviendo y re fuerte Sí Nos vamos para el tamarindo Oh, no, sí, te lo acabé Yo aquí está bien muy oscuro Ok Vámonos Vámonos